Bueno, y un vehículo pesado que trasladaba asfalto se volcó en el kilómetro 16 de la vía a la costa. El percance se registró en horas de la madrugada y habría sido provocado por un segundo vehículo que circulaba por el sitio. Ahí tienen las imágenes a propósito de esto, informarles también que el conductor del pesado automotor, gracias a Dios, resultó ileso y permaneció en el lugar para colaborar con los agentes de tránsito a cargo de las investigaciones. Afortunadamente, el percance no dejó personas heridas ni víctimas mortales que lamentar. Según el conductor, pues, fue cerrado por otro tráiler y al existir un desnivel, más la calzada mojada porque estaba comenzando a llover, el señor pierde control del vehículo y pierde carril de circulación. El conductor está aquí, el señor fue valorado por una ambulancia y inclusive llegaron bomberos a verificar qué tipo de material era el que se había derramado y contactaron de que era asfalto, que se levanta, como ustedes observaron, se lo levanta una vez que ya está frío esto totalmente.